¡Ok, comienzo! Son las 11.45 AM y yo voy conduciendo mi BMV por el centro de BCN como si jugase al GTA. Llevo puesto RNE en la FM y voy escuchando las noticias 24H. El FMI recomienda intentar subir el PIB mediante un aumento progresivo del IRPF. El BSCH ha lanzado una OPA hostil contra el BBVA y un CEO de la CEOE ha sido pillado en una relación BDSM con una MILF del PPE adicta a los rayos UBA. Cansado de tanta KK, aprieto el botón de OFF y intento volver a encontrar la MT poniendo un CD de OBK. Y antes de que los se tarda en hacer un RT, todo vuelve a estar de PM. Pero de repente, OMG, pasando delante de lo TNH, me veo obligado a clavar los ABS cuando se me cruza delante un número X de tetes que van haciendo S como si estuviesen KO. Esto debe ser una manifestación de C, C, O, O o de UGT, me digo para mí mismo. Pero cuento me doy cuenta de que más bien parece que hayan hecho un NERE dentro de un UVC. Porque todos estos HDPs parecen afectados de TLP con síndrome de TDAH, además de parecer que tienen menos CI que CR7. Y para más INRI, todos van repitiendo la misma BSO que dice D-S-T-K-N-C-R. LOL, me digo para mí mismo. Esto parece un capítulo de CSI. Pero antes de que logre descifrar su BSO, uno de estos HDP se me cae sobre el KPO, haciendo un rayón en el BMV que para más INRI acaba de pasar la ITV. ¡Eh, eh! Le digo bajando el cristal HD, pero el MUY HDP sigue con su rayado LP. N-O-A-I-S-K-T De lo que dice NPI. Pero OMG, me digo cuando veo el rostro de su DNI. Este cabrón parece un CGI. Ojos más rojos que la KGB. Flaco como un enfermo de VIH. Y sudando y temblando como si estuviese puesto de MDMA. OMG. Este cabrón da más miedo que un RRHH de las SS. Y el cabrón sigue repitiendo lo mismo. D-E-S-T-K-N-C-R Y de R-P-N-T El MUY HDP S-Q-P sobre el KPO. S-Q-P sobre el KPO Con el descaro de una chica IT en una zona V-I-P. Y yo digo basta ya de hacer de R-R-P-P. Yo por mi P-N que a este HDP lo mando a la UBI o le doy el Q-E-P-D. Así que más quemado que un tubo de S-K-P Abro la puerta del B-M-U-V y salgo sacando de mi T-T-E-P la Walter P-P-K Para coger al HDP por el Q-E-Y poniendo mirando, al ponerlo mirando a la M-K y meterle el cañón de la pistola por el O-G-T. Diciendo Háblame OK, HDP, que eres un bebé de E-G-B, háblame como manda la RAE, pero de R-P-N-T, el MUY P-R-T, me AP-R-T y me MU-R-D, me MU-R-D, MUY FU-R-T, me MU-R-D como yo sí, como si yo fuese K-R-N del K-F-C. Ah, 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 yo le doy un K-T-F-U-R-T y lo AP-R-T y hago Q-R, 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 pero de R-P-N-T, M-D-U-L la K-B-Z, M-D-U-L la K-B-Z, no L-L-M-M-U-R-D, me MU-L-B como L, no S-O-S, S-O-S-D-S-T-K-L, no S-O-S-D-S-T-K-L, C-R-N-O-A-I-S-K-P-D-S-T-K-N-C-R-N-O-A-I-S-K-P-D-S-T-K-N-C-L, no hay escape. Gracias.